Si bien Antonio David Flores, por el momento, salió bien parado de su cruce con Carmen Borrego, en su vida personal las cosas vienen cuesta abajo. Es que unas imágenes que se filtraron del colaborador abrazando a Marta Riesco hicieron crecer la ola de rumores sobre sus infidelidades hacia Olga Moreno. Pero no todo termina ahí, ya que en la semana hubo una serie de mujeres que aseguran que tuvieron una historia con el ex gran hermano, siendo que él ya estaba casado por segunda vez. Así es como en un abrir y cerrar de ojos, el matrimonio idílico de lesguardia civil comenzó a tambalear y corre riesgos de derrumbarse. Si bien al principio el padre de Rocío Flores aseguraba que estaba todo bien, la foto con Marta Riesco que difundieron en Sálvame y el testimonio de una mujer, Mallu, hicieron cambiar todo su panorama. De hecho, el propio malagueño reveló que las cosas en su casa ya no son lo mismo que semanas atrás, y dijo que esto se debe a la sobreexposición en la que quedó envuelto. Hace diez días que la relación con mi mujer no es la misma. Estamos distantes. Por ese motivo, Antonio David Flores se plantea la posibilidad de dejar Sálvame. Si mi mujer me lo pide, lo hago, aseguró. Aunque, no hay que dejar pasar que él tiene muchos problemas económicos. Gracias. 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 Gracias.